Bueno, profe, Peláez, usted le tocó comentar este partido hoy, Leones frente equidad, equidad, que por lo menos por un rato, esta semana va a ser el líder, porque llegó a 29, y para mí ya está clasificado, está a un puntico. ¿Cómo vio al equipo Luis Fernando Suárez? Usted hablaba un tema táctico, y también cómo vio a Leones, que ya se condenó al descenso. Minuto 9, pirotecnia, eso era un bombardeo, había rayos, relámpagos, eso se volvía peligroso en Itagüí, y se conviene salirse de ahí, y era lo más adecuado. Y se salen de ahí, y después se retoma el partido, se jugaron 9 minutos, a los 9 minutos se retoma el juego, y nos parece que llovió, relampagueó, hubo de todo. Ahí no faltó, sino que cayeran otras cosas, como decía en mi tierra. ¿Se alcanzó a mojar usted aquí? Le voy a decir una cosa, Felipe, compañero, usted le diente, yo no había visto unos drenajes como los de esta cancha, esta cancha no se encharcó, y con toda el agua que le cayó, oiga, mire cómo rueda esa pelota. Sí, 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 mire cómo rueda esa pelota. Y lo de Kida es extraordinario, Kida es un equipo obediente, ordenado, bueno, decir obediente de pronto no es el término, es un equipo claro, en su tema táctico, esta es una bonita jugada, que en este partido jugó 4-4-1-1, jugó sueltico, jugó como... Sí, en este partido jugó suelto. Él venía jugando de gol 10, él jugaba más atrás. Primera línea, la de Pablo Lima, del uruguayo, también de buen campeonato. En esta, Fernando lo soltó y se movía para derecha, se movía para izquierda, se movía más para derecha. Mire, este pivoteo se lo hace este pelado, ¿cómo es que llama este pelado? Sí, sí, el del remate en el palo para... Ya vi Camacho, Camacho jugaba por derecha en esa línea de volantes, por derecha y Matías Mier por izquierda. Sí. Él le hace el pivoteo, porque Mota se viene de derecha a izquierda y lo busca a él, y después Mota le pega muy bien cruzado. Después de eso, Kida hace un trabajo tranquilo, me parece a mí. Ahí va a ser, profe, que Kida le dio la palia en el momento que era. Sí, tenés razón. Se dio la palia en el momento que era. Y se recuperó en el momento también oportuno. Claro, va a entrar a... A ver, nos podemos equivocar, pero va a entrar a finales, de pronto ya otra vez con la curva para arriba. Exactamente. Ya aquí en este partido se le ve robusto, se le ve maduro, se le ve así, respetando a un equipo, porque lo esperó, y después lo contragolpeó, y después lo frenteó, y lo rizcó. Lo pegó muy bien, ¿no? Sí, Antonio Otero, pero miren que los que había ganado... Le ganó el duelo a Najera antes de salir, Najera salió con... Ojo, porque las finales no son contra los rivales con los que Kida ha ganado para hacer los puntos. O sea, equidad, los cinco partidos contra los que tenía que ganar no los ganó ninguno. Después le gana Millonarios, que Millonarios hoy es un equipo que va abajo de media tabla, un equipo perdido, y le gana a Leones, Juan. No ha ganado ningún partido contra los que va a jugar a finales. O sea, ni Once Caldas, que le queda, bueno. O sea, a Medellín, a Medellín... A usar una confianza, pues... No, no, profe, la verdad, todavía no, pero ahí está. Y respeto el punto de vista de ustedes.